Hace algunos días Vivi me dijo Debes hacer una ciencia de la ficción del pájaro loco Sentí como todo mi universo de la infancia se disolvía Dejando pequeños charcos como si fueran huellas de algo que he guardado en el cajón del olvido Fue en ese momento donde por pura cortesía no supe decir no Indagué, el tema sería de pájaros Comencé una ardua investigación iniciando con las hurracas parlanchinas Hasta llegar a Abelardo el de Plaza César Pensé que le faltaba acción a la cosa Recordé los Swat Cats, pero ya era algo exagerado Me incliné por los héroes Un hombre pájaro cuyo poder sea comer al piste Pero existe uno que sin importar su dieta Nos despertó a más de uno con su reconocido grito de victoria Birman Una serie animada que apareció en Estados Unidos a finales de los 60 Donde el héroe era un hombre bendecido por el dios del sol Tenía la capacidad de lanzar rayos y crear escudos de energía solar para defenderse Acompañado siempre de su fiel amigo Vengador Un águila gigante que acababa con todo lo que se le cruzara Solo duró dos años al aire Pero después de casi 40 años Aún seguimos identificando ese gran grito Un águila gigante que acababa con todo lo que se le cruzara Un águila gigante que acababa con todo lo que se le cruzara